y se le va poniendo así, hacerse la redondita, que les quede detalladita la cabedita. ¿Qué tal, qué tal, qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo video a través del blog de Radio Variedades, chunches y volados de El Salvador. No se las calientan la cabeza. Hay nanas que las criaturas se crían como animalitos, que no les hacen ninguna diligencia. Yo he visto niños bien cabezones. Es que no les hacen ninguna diligencia. Si el niño se le calienta la cabecita con aceite alcanjorado y con una candela se calienta así la mano. Y se le va poniendo así, hacerse la redondita, que les quede detalladita la cabecita. Pero ahora no, si ahora se crían a la ley de Dios. ¿Por qué se supone que está la ciencia, verdad usted? Ahora que parteras, solo de ahora al hospital van, que al hospital, porque las parteras ganan mucho, por eso van al hospital. ¿Y allí qué? Les cortan el ombligo y ya estuvo. No esperan los 40 días. ¿Se acuerda que antes las mujeres tenían dieta de 40 días a cuidar al niño, va? 40 días, va. 40 días. Se les calienta el ombliguito, la cabecita. Tampoco se apagaba el castillo. Siempre se dejaba un candil encendido, va. Sí. Nosotros lo dejábamos en un combo de esos, ajá, ajá, un combo de esas pinturas de calones, así. Sí, sí, sí. Entonces, acá arriba, y el candil adentro, y solo se miraba así para arriba, la idea es que no quedara totalmente oscuro, va. No, a modo de que siempre estuviera claro. Y el malito a los 7 días y a los 40, usted duró de eso. Sí, 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 además también subirle la mollera, va. Usted le sube una vez la mollera, va. Pues sí, la mollera es la que se les calienta. Ah, esa se les calienta, va. Sí, la mollera es la que se les calienta. ¿Y crees que al día de hoy se practica todo esto? Se practica así, redondita, para que se les quille, redondita, no todo, no todo, sí. Se suda. Y también se les calienta aquello, va. Y se les jala para que no vaya a ser tanito de arroz. Y la nariz también. ¿A la nariz? Sí, también con el aceite alcomorado. Ajá. Para que, uy, miren lo que no me dio. Hasta en la cabeza me callen. Ajá, eso sí. ¿Dónde están? Sí, son almendras. Entonces, miren, chicas, yo me las como. Yo como almendras. ¿Esa es otra cosa? Sí, para que antes uno, antes uno se alimentaba con lo que podía, va. ¿Hasta qué comió usted? Usted, mi papá contaba de una suambruna, usted, que hubo aquí en el país, que... Pero, como él era más viejito que usted, no, hombre, ni tanto. Porque, no, usted es mayor. ¿Sí? ¿En los años 90? ¿No 90, sí? ¿Nadie lo cree? Mejor. Ah, este... ¿Y volvemos a lo mismo? Miren, yo que no le pongo el micrófono a la que se haya escuchado. Mía chica, ¿verdad que vuelvo a lo mismo? Que usted siente igual de a la edad, o sea, es que, por ejemplo, en mi caso, yo ando ahí bromeando, trabajando, vacilando con mi hijo de 25 años, con jóvenes de 20, de 15. Y yo me siento igual, entonces, y yo veo que me tratan con respeto y uno se siente un poco... Yo me siento así mal que, mira, don fulano, que nombre, si uno... Es como que, no le digo que uno no merece el respeto, porque todos merecemos el respeto, usted también, va. Pero no es para que piensen que uno ya está pa'l tigre, va. Está viejito. A mí como... Yo me llamo Francisca Luisa, pero solo chica y chica y chica. ¿Y para dónde van? ¿Para dónde chica? ¿Y no ha sabido de chica, no? Papá, pues para allá vamos nosotros, vaya. Y ya cuando llegan, ¿cómo está chica? Está bien. Y a saber cómo quieren hallarme, quizás, ya tortoleando la... Y estamos en Chunchas y Volados del Salvador. Ya le entendí. Lo que usted quiere decir es que, o sea, cabal, lo mismo me pasa a mí. Y me dicen, ¿y qué tal de salud? ¿Cómo te sentís? Yo bien. Y mirá, es que cuídate, que tenés que comer menos. No, hombre, Dios me harto lo que sale. Cuando uno tiene hambre, come lo que le da la gana. Así es. Yo he estado enferma y he quedado de ganada de comer. Ahora por pedacitos así me como de una... Y las tortillitas así son de... A veces, casi me como una. Ajá. Y a veces la mitad. Estoy empezando a comer. ¿Desayuno, alguna vez y cena? Sí. Vicio que usted tenga, fuma, ¿verdad? ¿Te fuma puro o...? Cigarro. Cigarro. ¿Cuánto? Que yo he de decirle, señorita, porque fuma yo... No, por el contrario. Sí es maravilloso. No, no fumo. No fumo. Este, pero es maravilloso que alguien fume. ¿Desde qué edad fuma usted? Ah, desde 15 años. ¿15 años? Desde 15 años. Es que mi mamá compraba la media libra de tabaco. Y cuando ya se iba para el mercado, como ya revendía en el mercado, le sacábamos las hojas a nosotros así por la vista de la libra. ¿Para ganar? Sacábamos las hojas y hacíamos los puritos así. Éramos cinco hermanas. Y decíamos, vamos a hacer los puritos así, fumando antes de que haya llegado. Pues cuando... Y una vez, una de ellas dejó una cabullita ahí en la cocina. ¿A ver? ¿Quién ha estado fumando? Nadie, nadie. ¿Y esta cabulla que está bien? ¿Quién la dejó? Quédate, usted la dejó. ¿Quién vayan a ver su panorama? Carajo, dijo mi mamá. Ustedes son una sinvergüenza. Ya voy a registrar el tabaco, decía. Pero no, nosotros le sacábamos las hojas, pero la sacábamos para que no echara dinero. ¿Nunca, nunca la cuencho? No, 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 pues. Yo recuerdo que mi padre se fumaba tres cajetillas diarias. Entonces, sí, que mi mamá era la dueña de la tienda, pero no era negocio para ella. Después cuando usted pasa de los puros, pasa al cigarro. Cuando no tengo tabaco, compro cigarros. Pero un dólar de cigarro me dura todo el día y parte de la noche. A veces, cuando me duermo luego, no. Porque son cinco por un dólar, los cigarros. Le doy cinco, cinco cigarritos por un dólar. En las tiendas. ¿Y no le duele? ¿Qué comas? Ni que fuera para otra gente, no me duele. Contigo, más que para mí. Ah, de verdad. Y entonces, este... Me ha dejado sin palabras, ¿ah? Cuando no tengo es la cosa. ¿Y cómo le hace falta? O sea, es un vicio el fumar. Hace falta, hace falta. Y yo cuando no fumo, no me siento tranquila. ¿De verdad? Hasta que, como ahí en la tienda me da fiado la señora. Su hijo me ha dicho, me dijo que le dé lo que me pida. Ya a las seis de la mañana, ya estoy echándome la primera tazada. Puro café de palo. Exacto, igual nosotros. Y según todas las investigaciones, el café es beneficioso para la salud. El café, de ninguna manera, como lo tratan de vender, que es malo, viene que el café buenísimo. Entonces, yo, para mí, que el café no me hace daño. ¿Y a usted va? No, hasta para acostarme me he hecho mi buchada. Que dicen que le quita el sueño. No, hombre, yo, más tranquilo, ¿verdad? El puro me quita el sueño, pero porque el café no. Ah. Sí. Así es el cumbo que tengo, mire, veí así de grueso, del banco a la puntada. Para ratito, para ratito, me he hecho mi buchadito. Así estoy yo, cabal. Exactamente. Y no es porque tenga la edad suya. Tampoco es de cuestión de edad, sino es que se acostumbran. Y lo que a uno le gusta, le gusta, pues. Porque ambiente. Hay que afectar lo que a uno le gusta, va usted. ¿Sabes de qué chiquita los enseñó a beber café? Ajá. Porque ellos eran bien cafeteros. Ajá. Mi papá y mi mamá. Mi mamá compraba el café en grano. Y ella lo tostaba y lo molía en la piedra. Y a mí que me tocaba molerlo en el molinito. ¿Te acuerdas de los molinos de mano? Marca Corona. Todavía hay. Y aquí cuentan que todavía hay. Entonces, pero de ese molino uno no era que le iba a echar todo el poco de grano. Y no es que iba así de poquito para así y dándole vuelta. Sí, dándole vuelta. Yo creo que todas estas cosas, será que en este país, para que los salvadoreños tenemos tanto de qué hablar, ¿verdad? Aunque todo lo que hemos hecho va. Sí, fíjate. Ya has fijado. Mire, comenzamos hablando de cómo es tener un hijo sin asistencia ninguna de nadie. Este, con el tema de los vicios. ¿Qué otro vicio? ¿Va que solo lo tiene usted o qué otro vicio ha tenido? No, solo eso. Solo fumar. Ajá. Fumar. Cuando no tengo tabaco, fumo cigarro. Y cuando tengo tabaco, no fumo cigarro. Ajá. Porque el cigarro me da tos y me duele la cabeza también. Así es que a veces es que mejor no fumo porque si la cabeza no me duele y al tomarme un cigarro ya me empieza a doler. Ajá. Yo creo que sería bueno. ¿Usted cuántos años más quiere vivir? Ah, lo que Dios me dé. Y esto que estamos en llamar chunches y volados de El Salvador.